Con cara Con cara Que pasa homies, eso es el cabeza pa'l portal Vamos a mostrar los nuevos talentos que están haciendo en el portal Nacimiento en el portal, menos curtis Lo estilo, niño Yo quiero enviarles un mensaje a todos los que no montan en el portal Yo ya pa'lis madres, monten en el portal De cabeza pa'l portal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo me toqué la lengua y ahorita estoy sin lengua y hablando lenguizóparo, jajajajaja No le creas, pares, no, no le creas Una chupina se muere Yo me toqué called the haricots, no I'm not Doin' some st quatro triceratines Reptiles, rappin' as I micródefroc salts Synthetic grigs made of anuars, dreadlocks The red wire harder than a motherfuckin' ring stone You can crack rocks on a pussy nigga face bone This nigga Jasper tryna get grown About five, seven of his bitches in my bedroom I swallow the sun, and I'ma screw it as shit Algo para que el flaco reflecha ni deje de ser tan pendejo. ¿Para que deje de ser basura blanca? Parece que no hay solución para eso. ¿Para que deje de ser basura blanca? ¿Para que deje de ser basura? ¿Para que deje de ser basura blanca? ¿Para que deje de ser basura blanca? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oyea, madafaka! Conozco a Mateo Martínez, es mi amigo ¡Oh! ¡Ay, mi unijo, bebé! ¡Oyea, madafaka! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, ya, myi! ¡ this is the first time ¡Oh, yeah! ¡Seguro horror sexual! ¡Gracias por ver el video! ¡Seguro horror! ¡Seguro horror! ¡Seguro horror! ¡Seguro horror! ¡Seguro horror! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!